bueno gente vamos a ver si podemos ganar una partida de nuevo ya hemos ganado pero vamos a intentar ganar de nuevo estás usando en epic games el juego de fall guys sí 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 me echa utilizando lo de epic porque es mucho más cómodo no 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 sos un bot vos el bot lo digo por el alex por el esquina de todo que es un bot por ese motivo estamos jugando del launcher de epic es mucho más fácil para mí porque se puede invitar mucho más fácil y demás pero está bueno hacerlo de steam porque es mucho más rápido pero bueno 12 a 1 a ver que toca gente en la primera ronda no hace pan alexito eres tú el de la partida claro claro bueno vamos a ver si podemos hacerlo bien gente igual lo que les digo gente es que los servidores están al tope es decir una cosa mínima que hace el servidor hace y cae entendés o sea automáticamente el servidor se cae el servidor muere el servidor hace 100 para abajo o sea dos personas más que juegan al servidor y demás y el servidor muere gente está jodidísimo con eso está muy complicado con eso vamos a ver qué toca a ver cómo nos toca esto a ver cómo lo hacemos no tenemos que tirtearnos ahí sino que si nos quedamos encajados estamos cagados gente no listo listo estamos encaja estamos estamos mal vamos a intentar pasar rápido vamos a intentar pasar cuando nos quedamos encajados pasar 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 tirar para delante gente no ser trucos no ser nada raro pasar es pasar que onda antuan loco no puedo no puedo venga vamos vamos ahora estamos complicados gente se nos está complicando un monstruoso antuan 107 no pasamos dice había apostado unos 5200 puntos no pasamos gente no pasamos no pasamos nada pasa por el amor de dios pasa no pasamos ojo 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 y dios mío dios mío dios mío 5200 puntos votaste vos compi en serio pasamos pasamos gente a decir era para pasar pasar a pasar a pasar a miramos que pase rato por el amor de dios bien bien vamos quinto gente quintos por el momento quintos bien yo pasé xd si es que se me complicó al principio se me complicó un montonazo pero menos mal que pudimos pasar madre mía nos salvaste la vida licito con esos puntos nos salvaste la vida antuan 107 dice hay gente pro y después estás tú exactamente rat barra baja el barra baja eslín 3810 dice hagan perdición ya hicimos perdición bro ya está la presión hecha 2006 al que sí y 2000 al que no bueno a linda predicción ya pusimos pred y rat vamos a concentrarnos gente que necesitamos ganar la partida así perdición sí 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 la perdición la perdición sería ganar pero bueno joder se me lavió el directo joder venga ya vamos a pasar rápido esto gente esto es un karma aunque puede ser un disfrute una diversión pero vamos a pasarlo rápido venga vamos a pasarlo rápido vamos a pasarlo rápido dale es que esto hay que hacerlo perfecto vamos a hacerlo perfecto gente vamos a hacer una cosa toma hostia hostia espera espera que esto va a ser peor striker gh 00 stt dice sale invadir uruguay antuan 107 dice te sabes los pegeotips no de este juego no de stumble si de fal no de fal no bro vamo 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 ah isho grande isho nos salvaste la vida isho nos salvó la vida del isho gente nos salvó la vida del isho vamos esta se gana esta se gana chavales esta se gana primeros let's go por un puntito pero primeros se viene la final eh creo que se viene la final ahora cuando te quedas acá trabado es una cagada loco igual sos este es el último con 107 dice espero que me corra el fall guys en mi pc del gobierno xd hola 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 amigos venga feli navidad esto no es tan difícil page último pero pasaste un puntito chaval corre 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 amigo 660 la gráfica para que te corro este juego 660 eh Ya con más de 6.60 Empieza a correr Te lo digo porque yo ya Yo tengo 960 y me va Sobrado Obviamente que uno lo limita a 60 FPS Pero Es final esto, ¿no, gente? No me jodas que no No es final No, no, no Simón dice, no, parejas perfectas No, esto es una mierda Esto es como la No, no, esto es una de mierda Antuan 107 Dice entonces va a explotar Fíjate las especificaciones Antuan, fíjate las especificaciones Dice hay un trillo de pan con salchicha ¿Cómo va? No sé cómo va Es Simón dice, bro Simón dice Simón dice Ir a rombo Van a rombo Van a banana Banana Etcétera, ¿no? Tenés que movilizar las cuestiones, ¿eh? Y le he tratado de no morirte, bro Y yo no Y yo no Y yo no Y yo no, ¿eh? No sé dónde hay que ir, loco Sandía Stryker GH00STT Dice, no sé quién es Simón Pero le quiero meter un putazo Sí, eh Sandía Ay, ¿cómo se llama esta fruta? Cereza Stryker GH00STT No sé, acá Dice Iyo, 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 Iyo Acá será Rad barra baja Y barra baja Slim 3810 Dice Memory Pasamos, pasamos Eh, Alicito Dependemos de vos Alicito Dependemos de España Dependemos de España De 268.000 de ping Para ganar Necesitamos 268.000 de ping Para ganar, chaval No, Alicito No Pero hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado, chavales Primeros Rad barra baja El barra baja Apenas Hemos pasado, hemos pasado Dice apenas Hemos pasado Hemos pasado Vamos al final, chavales Sorry XD Deja de trolear Deja de trolear con tu ping Que te voy a doxear con tu ping, eh A ver que toca, gente No es final No es final No es final No es final, listo Ya tenía que ser final No, pues No noto lag XD Ah, bueno, bueno, bueno Está cachondiendo Rad barra baja El barra baja Slim 3810 Hay que seguir al squad Dice Mala Mala Pena fiesta Vamos afuera Afuera Bueno, estamos eliminados, gente Estamos eliminados Por culpa mía Alicito F Cuartos Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado Rad barra baja El barra baja Slim 3810 Hemos pasado la final, chavales Ahora sí, no No me troleen Dice GG No me troleen, por favor Ahí se fue uno Listo Final, gente Final Dije que se me daba fatal Y se te dio fatal Rad barra baja El barra baja Slim 3810 Dice se murió 1XD No, no, no Ah, no es final De nuevo No es final Pero ¿cuándo va a ser la final? Rad barra baja El barra baja Slim 3810 No es final No es final Dice no final Yo ya pensé que hace dos rondas Tendría que ser final Porque ya vamos a ir rondas Esta Vamos a ir rondas, gente Vamos a ir rondas De verdad, eh Esta es la que viene final Pero esto pasa Gran barra baja El barra baja Slim 3810 Dice la final Es cuando quedan 8 hacia abajo Striker GH 00 STT Dice juego de M No acaba nunca Vamos No pasas No pasas No pasas amigo Yo me quedo acá Empujen chavales Hagan push Hagan push Hagan todos push Eh, eh, eh Bueno Yo Bueno, 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 bueno Joder Joder Joder, eh Cuidado Pasa, 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 pasa Pasa, 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 pasa Pasa, pasa Pasa, pasa, Cole Pasa, pasa Pasa, amigo Pasa, pasa, pasa Audición, eh Alecito Dependemos de ti Y Rath También dependemos de ti, eh Y yo también Lo mismo Lo mismo, lo mismo Los ayudo Vamos Hemos pasado, gente Hemos pasado Eh, el tema es que yo no paso, loco El tema es que yo no paso No paso No paso, gente No paso No paso No paso No paso No paso No paso Quedamos eliminados No me la puedo creer No me la puedo creer Vamos a quedar eliminados Por culpa mía Vamos a quedar eliminados Por culpa mía, loco Loco Vamos Vamos, gente Así todo podemos pasar Dios mío Dios mío Yo les dije que esto se me da fatal Pero hemos pasado Ahora sí es final Ahora sí es final Ahora sí es final Dice ahora sí es final Sí, sí, soy bobina, bro Lo soy, lo soy, lo soy Lo soy Dice en serio Eso es Bobby Es final, chavales Esto es final No me jodas Por favor, te lo pido Esto es final No es final, boludo No es final No, no es final No es final No es final No es final Dice HHHKBGNS Sí, loco Nos están trolleando No es final, eh No es final Es final No es final Sí, es final Uf Creo que no, eh Ah Bueno Hola Venga, toma Esto para acá Amigo, para aquí Ahí Excelente Bueno Nosotros somos amarillos Entonces tenemos que llevar esto para amarillo Bueno Nos están humillando lindo Nos están humillando lindo, gente Hay que sacar pelotas del azul Con sacar pelotas del azul Ganamos Con sacar pelotas del azul Ganamos, eh Dice agarra la pelota X de Dede Agarra las pelotas Voy a agarrar las pelotas Toma Dice gol del siglo Vamos Azul Hay que sacar Gente, son 40 segundos Alecito Hay que sacar las pelotas Sácalas Striker GH00S Como ganemos Alecito Te voy a Dice hay que tener suficientes pelotas El Team 3GRATS1 O le sacamos las pelotas al otro Vamos Vamos Vamos, gente Son 40 20 segundos 20 segundos O hay que sacar las rojas 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 O hay que meter una Hay que meter una en el amarillo Hay que sacar las rojas Hay que sacar las rojas O la azul Ahí está Ahí está Listo Listo Una más Una más Striker GH00S TT Dice le quitamos las pelotas X de suena re mal Saquen Estamos clasificados Estamos clasificados Estamos clasificados Gente Estamos clasificados Vamos Si Saquen las pelotas Suena muy mal Amigo Suena muy mal eso Dios mío Suena mal Bueno, gente Nos vamos a la final Con el equipo rojito Con estos que son Tres de mando Y uno no de mando Es decir Hay tres Que son de Switch Hay tres Que son de Switch Hexagonía Gente Hexagonía es como Honeydrop Pero que es mejor Honeydrop Ankara Alex Que es mejor Honeydrop Honeydrop es mucho mejor Que Hexagonía Por favor, eh Como lo perdamos esto Gente, es mortal, eh Hay que hacer una táctica F para mí acá Voy a intentar Voy a intentar tirar los rojos, eh Striker GH00STT Dice Honeydrop Mayor que Hexagonía Voy a tirar los tres de mandito Voy a intentar tirar los de mandito Joder No pudimos, eh Me pasa que si vamos a perder Al final, gente Vamos a intentarlo No, no, vamos a Yo me tiro Yo no molesto Me tiro Yo no molesto Me tiro, gente Me tiro Voy a hacer la táctica Guarra De romper todas las plataformas De abajo, si Voy a hacer la táctica esa Eso Perfecto Tiramos esto Ganamos la partida, gente Hay tres abajo Falta uno arriba Solo uno Solo falta uno Estoy haciendo Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Te dejo, compi Te dejo libre Te dejo vía libre Te dejo vida libre, compi. Te dejo vida libre ahí. Para que sigas. Te dejo vida libre para que sigas, amigazo. Rat se quedó eliminado, gente. Rat se quedó eliminado. Ya hay dos eliminados. Quedan cinco más. Somos en total. Cuidado, me estaba agarrando. Caímos todos abajo. Caímos todos abajo, gente. No, parí. Perdí, perdí, perdí. Lo hice muy bien, gente, pero no pude hacer nada ahí. Quedale, Sito. Y yo. No, parimos. No, no. Quedale, Sito, gente. El otro tipo está en el amarillo. Pero está mucho mejor, eh. Está mucho mejor, Alicito. Está mucho mejor. Está mucho mejor. Pero no tiene lugar ahora. Se quedó, se quedó sin. No, no me jodas. No me jodas, boludo. No me jodas, gente. Nos quedamos en la puerta de la final. Rat barra baja, el barra baja, es sin 3810. Nos hemos quedado en la final. Dice N-O-O-O-O-O. Rat barra baja, el barra baja, es sin 3810. Venga, vamos a la revancha, gente. Dice tanto para N-A-D-A-A. Sí, vamos a la revancha, gente. No nos quedó otra que la revancha, pero bueno. Súper F. Siete rondas, boludo. Siete rondas. Está jodiendo, boludo. Eh, equipar. Equipar. Rat barra baja, el barra baja, es sin 3810. Dice siete rondas. Siete rondas, nunca lo había visto eso. Nunca había visto siete rondas, amigos. Bueno, vamos a poner listo, gente. Y vamos a otra partida más, eh. Yo voy poniendo listo. ¿El tincho gana? No. No gano el tincho. Se quedó en la puerta. Se quedó en la puerta. Ya. 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 Gracias.